No veían bien de lejos, si quieren verlo de cerca, están preocupados por la salud del Fenomenal, también pueden ver. Bueno, hay un grito específico aquí para el mix. Dilo, dilo, están gritando bolitas, 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 eso es lo que están gritando, no lo tratan de remediar. Esta gente es como es y yo no tengo la culpa. ¡Qué horror, qué horror, el Fenomenal desaparecido! Hace el enganche para el suplex, bandera, sin embargo la rodilla lo impide. Mira, 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 lo plantó, lo plantó, lo plantó. A las buenas o a las malas. ¡Cuidado! Y además es peor porque primero, oh no, lo terminó ahí, lo dejó guindando, como tapete viejo. No encienden el rostro. ¡Pero tiene más! Egi Styles no encuentra el norte, papá. Perdió la brújula, el GPS, y hasta el sol se le fue. Llamativo de esto para mí es que no lo cubre, simplemente he estado castigándolo vez tras vez todo ese tiempo. Lleva mucho tiempo simplemente castigando al Fenomenal, ¿ya? Qué raro que no viste que el mix le dijo algo al oído a Champa. Y si lo viste, te trataste de hacerle que no lo vio. Por favor, AJ está bastante desaparecido ya. Miren. ¿Pero qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto, Dios mío? Vamos a comerciales, 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 por favor. Director, comerciales, comerciales. Comerciales, 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 por favor. Vamos a comerciales. Gracias, señor director. Bienvenidos nuevamente a una lucha por el campeonato de los Estados Unidos, aparentemente antes de los comerciales. Dexar Llamiento trató otra vez de involucrarse aquí, que fue lo que quiso hacer. Olvídenlo. Olvídenlo. Sigamos con la lucha por el campeonato de los Estados Unidos, que es realmente lo que nos importa. Lo demás... Y claro, aquí no ha parado la acción. Y ni hablar de este guatapanazo que le acaban de regalar, pero también hay que hablar que, familia, si notan algo diferente, hay una presencia que ya no se siente aquí en el ringside. Y es porque esto pasó, Lashley básicamente partió por la mitad al miss. Y claro, el referir dijo, ¡pa' fuera! Y tanto al miss como a Champa le dijo, ¡pa' fuera! Esa es una de las injusticias más ilógicas de lo que ha sucedido en este último segmento. ¿De dónde tú te sacas? ¿Que eso es injusto o ilógico? Porque por encima de todo, el antebrazo por encima de la cuerda superior. Le rompió la cadena con la foto al miss. ¡Se la rompió! ¡Se la rompió, chico! Oye, porque a mí lo que se me ocurre es algo que empieza con I, termina con T, y en el medio tiene Dios. ¿Cómo es posible que tú tengas las opiniones que tienes? Mira, no te voy a hacer caso. No te voy a hacer caso. Está a punto de ganar el fenomenal. Está a punto de tener esta industria un nuevo campeón de los Estados Unidos en WWE. No gracias al miss y a Champa. Espero que tengan otra tercera cadenita. ¡Otra vez! ¡Impacto del fenomenal! Viene por más, viene por más. Antebrazo al rascase de la lona. Horizontal, cerquita. ¡Encendido! ¡Encendido! Además, el miss no le hizo nada en el fondo. Ay, mira, por favor, para empezar no tenía por qué aparecerse aquí. Vamos a empezar por ahí. Vamos a seguir con que igual hay que dársela fenomenalmente al fenomenal. ¿Cómo es posible que este hombre tenga esta fuerza todavía? La razón... Una cantidad de guatapanazo que ha recibido aquí. La razón por la que el fenomenal intervino la semana pasada en la lucha de Champa, tú la sabes y no te la voy a decir. Porque se metieron con el primero. Pero ellos no tenían por qué llegar aquí, ya. Que se queden tranquilos. Ay, la lucha era del otro. Mira, mira, por encima de la cuerda superior otra vez lo castiga. Es lo único que tiene que hacer, mantenerse distante y atacarlo por el aire. Uno y dos. Es exactamente la fórmula que necesita de cuerpo a cuerpo. Él sabe con toda su inteligencia, capacidad y experiencia que no puede controlar el poder. El todopoderoso. Y es eso, ataca por el aire y se mantiene distante. Ataca por el aire y se mantiene distante. Solamente cuando lo venga aporreado va directamente a la cuenta. Al enganche. A tratar de vencerlo. Lo bloquea con la pierna. Viene por más. ¡Oh, no, 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 no! No le salió bien la jugada. ¡Ah! ¡Cómo lo enviste! ¡Uno, dos y es casi a lo de B. Boy Smith! ¡Ja, ja, ja! Con toda su fuerza. A su estilo todopoderoso. Único de campeón. Y la verdad que recuerda la fuerza de David Boy Smith sin duda. ¡Ja, ja, ja, ja! Impresionante. La cantidad de tiempo que Bobby Lashley puede tener el peso de cualquiera sobre sus hombros. Pero vamos, hombros hay de sobra ahí. Es un atleta muy especial. Olvídate de esta industria. En cualquier industria es un atleta especial. Por su tamaño, por su fuerza, por su guante, por su disciplina. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, fenomenal! ¡Ay, fenomenal! ¡Ay, fenomenal! ¡Viene por el aire! ¡Viene por el aire! Esto se llega a Rafal. Y gracias, señor director, por esta toma. ¡Pero ay, 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 ay! ¡Ey! Se quita el baño de agua que le iba a caer encima. Lo tiene en el escaparate. ¡Y! ¡Oh! ¡Qué lindo el giro! Para depositarlo. ¡Uno, dos y... ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, mira la fuerza del fenomenal en este momento todavía haciendo despliegue. Montarse el cuerpo del todopoderoso en el escaparate. Hacerlo girar para embestirlo contra la lona. Compadre, eso parece una tarea imposible. Y lo hizo. ¡Lo hizo! Completa y absolutamente impresionante de rabo a cabo. Lo sabíamos que esto era un sello de calidad. Y hablando de calidad, Dana Brooke, Dakota Kai va a ser mano a mano. ¡Esto es sin ayuda! ¡Oh! Tremenda catapulta y no será por el campeonato 24-7 por ahora, por lo menos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está en pie de guerra ya. Cuando lo ves parado así, es tan intimidante que uno piensa que no tenemos nada que hacer para el oponente, ¿verdad? Mira, mira cómo se lo monta ahí arriba en el hombro. ¡Oh, de frente! Clásico del todopoderoso para la victoria. ¡Uno, dos y tres! ¿Qué? ¿Lo creo revertir la cuenta en serio? Compadre, se ha vencido a muchas grandes superestrellas. Es como un instinto fenomenal de seguir adelante. Él no se pertenece. Él está completamente ido. Mira, ya ha estado completamente ido varias veces en este encuentro. Y aún así, ha regresado por más de manera impresionante. ¿Qué va a ser? Y hablando de impresionante. Esta vez no pudo evitarlo. No se pertenece. Chico. Quizás lo que voy a decir no sea tan popular, pero creo que Bobby Lashley no necesita hacer esto. Pienso que de alguna manera está empañando su grandeza. ¿Cómo que empañando su grandeza? Haciendo lo que le da la gana. Bueno, precisamente. Pero es que está haciendo mal. No está haciendo nada mal. Precisamente. Si lo tiene vencido, ¿para qué recurres a eso? Él es el campeón. ¡Lanza! Oh, le sacó punta. Le sacó punta. Bueno, creo que él sabe que es fenomenal. ¡Oh! La rompe pantorrillas. ¡La rompe pantorrillas! Él sabe que es fenomenal. Siempre puede regresar. Siempre puede regresar. Y mira de qué manera está regresando. La rompe pantorrillas. ¿Cómo rompes esa pierna? ¿Cómo rompes ese poste? Oye, pero el dolor de que lo pasa, lo pasa. Mira, mira, mira para allá. ¿Qué manera de escaparse de esto? No, la fuerza de este hombre. A la cabeza y al cuello. Ya está. Encantado del dolor, pero horizontal. Encantado del dolor horizontal. Lo revierte fenomenal, quizás. Lo revierte fenomenal. Cayó en el candado. La Nelson completa. Uno, y dos. La plata. La plata. ¡No! Yo nunca creo haber visto eso. Una Nelson completa al ras de la lona. Y la espalda. Y la manera de escaparse. El hecho de que lo llevara al conteo de tres. No llegó. Maravilloso de parte y parte. Ah, estar en la lona en la que estuvo en peligro fue en la espalda del campeón. La catapulta. Esto es asombroso. Grita nuevamente el universo y tienen razón. Entre brazos, entre brazos. Cabello y contra Yahweh. Maní, el experto aquí en Montenegro. Lo está cantando, lo está cantando. No, le llega. Cuidado con la lanza. ¡Se lo dije, Dios mío! ¡Se lo dije! ¡Se acabó la lanza! ¡Uno, y dos, y tres! Tengo que contarlo con la mejor. Trabajo tuvo que pasar y mucho por aquí está el ganador y todavía campeón de Estados Unidos. ¡El todopoderoso Bobby Lashley! Hay muchas injusticias en la vida. Como que no me suban el sueldo es una o como que hay un solo ganador en esta contienda. ¿Cómo no podemos tener dos campeones de Estados Unidos? ¡Si los dos se lo merecen! ¡Fue un combate increíble! El fenomenal lo hizo absolutamente todo. Demuestro que es un gran... ¡Pero no fue suficiente! Y el todopoderoso es tan conocedor de lo que está haciendo que tuvo que lastimarlo más fuera del ring para asegurarse que el fenomenal quedara tan abatido que no pudiera defenderse para la cuenta de tres. Es inteligente, quizás. Yo lo aplaudo, no tanto. ¿Es campeón él? Sí. Y eso es lo que cuenta. La verdad es que tiene todo para alardear y sentirse orgulloso de salir con la presea aquí esta noche. Una gran hazaña la semana pasada. Una nueva y gran hazaña esta semana. Ni hablar de lo que logró el SOMA SNAP. Ni hablar de lo que logró el SOMA SNAP.